El día de hoy estamos en la Feria Tu Vivienda, en la Feria Tu Vivienda tenemos 21 constructoras donde tienen oferta de vivienda, VIS, no VIS, diferentes tipos de proyectos para que todos los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro estén acá y miren la oferta de vivienda disponible en la ciudad de Bogotá y alrededores, es más, y en otras ciudades. Hoy pretendemos lograr que los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro hagan realidad el sueño de tener la vivienda, tanto puede ser vivienda tanto nueva como usada porque además tenemos 10 inmobiliarias con una oferta importante en inmuebles usados, tenemos constructoras a nivel nacional, tenemos a constructora Bolívar, constructora Capital, tenemos Marval, tenemos Coninsa Ramonache, tenemos Colpatria, Las Galias, Amarilo, entonces es una oferta muy importante digamos de vivienda no solamente para Bogotá, alrededores y la oferta es tan amplia que tenemos inmuebles para otras ciudades, entonces como Bogotá reúne tantas personas a nivel nacional, es el centro, pueden ellos adquirir aquí también su vivienda para otras ciudades.